Artefacto explosivo Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto Acto de la precisión que hace que detenen los bancos Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto Es el espanto a los traidores, con la ayuda no habrá pacto Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto Acto de la precisión que hace que detenen los bancos Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto Es el espanto a los traidores, con la ayuda no habrá pacto Ando lejos de los traicioneros, de frente como los toreros Al sendero mirada atenta con alma de los pandilleros Polero en ancho, pensamiento socialista de este pendejo Soy el reflejo de aquella lucha que me ocultaban en el colegio Maricones y traicioneros que andan pelando las espaldas Entitulada de vieja zapa, vamos cómprate una falda Que al hip hop no le hacen falta, comentarios de boca a perra Si en las últimas elecciones, tú trabajabas para Piñera Das pura pena y quedas afuera de esta cultura que es callejera Compare que no es el party, aquí se entrena para la guerra Por eso vela No me compare con comerciales que se entregan a este sistema Tantas flemas son pura ropa y solo se queman Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto Acto de la precisión que hace que detenen los bancos Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto Es el espanto a los traidores, con la ayuda no habrá pacto Me tachan de resentido, resentido pero no puta No abrazamos a los alcaldes, tampoco transo mi lírica Que de que empecé que es anti-yuta y que se pago Solo se calle y se mire luego de esta tocata Vuela sapo, aquí no hay plata Ve a mi cabo, suba la moto y llévese luego su olor a caca Nos quieren ver callados, quieren que seamos esclavos Arrodillados, entregados al empresariado Pero me paro con automática en la mano Que dice vamos, enemigo de tu imperialismo Como el gran líder cubano No es en vano lo que hacemos hermano, vamos Muy lejano de aquel payaso que jura que nos tira pa' abajo El mazón hacia otro pajo, soñaba ser uniformado Pollo guleo que siempre dice Que nuestra lucha de nada sirve Por eso que vengo a escupirte Que el hip hop no es de la calle Dime estoy a donde la viste La vendiste, ay que triste ser un chiste Tú ya me dejaste claro con todo lo que un día dijiste Fuiste Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto Acto de la precisión que hace que detonen los bancos Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto Es el espanto a los traidores, con la ayuda no habrá pacto Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto Acto de la precisión que hace que detonen los bancos Con el impacto de un asalto tan exacto el artefacto Es el espanto a los traidores, con la ayuda no habrá pacto Sentinel espectro Sen, sen Desde el barrio de la sentencia Dale peca Antifacho al antipaco Dos poniente Rebeldía Tampoco de un asalto tan exacto el artefacto del 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 arte